buenas buenas tardes a todos nuestros queridos espectadores nos encontramos acá presente con la gran diseñadora paloma guerrero hola paloma bienvenida cómo estás hola mariana bueno como decías el último grito de la moda es el fashion man estos barbijos diseñados en composé con la vestimenta de la temporada realmente lo encuentro como una oportunidad gigantesca de darle diseño a esta desgracia que estamos viviendo o sea esta desgracia del coronavirus la mayor tendencia se encuentra entra entre grandes marcas como louis bouton y dolce gabbana y aprovecho para saludar a mi amigo gabbana besitos que me estás escuchando seguramente te mando besos besos enormes importante es que el barbijo se luzca ok no importa tanto si filtra bien el aire o no la idea es que sea tendencia respecto a las telas la temporada se centra en diseños estampados gracias por tu espacio gracias por por tu escucha te espero en mi atelier te mando un beso gracias cocinamos bueno paloma muchísimas gracias por haber estado acá gracias por tu visita estaremos muy atentos a los gritos de la moda pero te va a pedir algo manca no 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 Gracias. Gracias.